Bien, mira David Ortiz, en ningún momento a mí nadie me ha pagado mesa, ni me ha pagado a mí bebida, ni comida. Y en ningún momento yo me he sentado en una mesa suya para que usted me pida bebida, porque primeramente no tomo, no me gusta la bebida. Y si estoy en una mesa y compro bebida, es para brindarla, porque por mí pueden botar toda la bebida. ¿De acuerdo? Y déjame decirte que si tú te has ganado 200, 300 millones de dólares y que tú tienes más dinero que yo, es verdad, pero te voy a explicar algo que tú no entiendes. Lo mismo que tú has hecho con los 200 millones de dólares o 300 millones de dólares que tú tienes ganado, yo lo he hecho con menos millones de dólares, con 20 millones de dólares. Porque cuando tú has venido aquí a traer un Lamborghini, aquí ya yo lo tenía. El problema de ustedes los peloteros, que cuando ustedes vienen de Estados Unidos, que ustedes vienen a romper, a kerociar, que traen 5, 6, 7 carros, y ustedes llegan al país como cuando trajeron el Lamborghini Aventador, tú y Harding, ya ese Lamborghini yo lo tenía aquí, ya todo el mundo lo conocía. Más bonito, más especial, con más moflería, con más computadora y más caro. Cuando trajeron la jipeta Ring Rover, ya yo la tenía aquí. Lo que pasa es que con el dominicano nosotros somos muy com... Aquí tú no puedes venir a frontear con reloj, aquí tú no puedes venir a frontear con zapatos, aquí tú no puedes venir a frontear con carro, porque hay un problema. Todo el dinero que ustedes tienen no se va a gastar. Es como sucede un multimillonario con mil millones de dólares. El carro que él se compra te lo puedes tú comprar. El carro que se compra el dueño de Amazon, te lo puedes tú comprar. El reloj que se compra el dueño de Amazon, tú te lo puedes comprar. Él tiene mil veces más dinero que tú. Igual que Ronaldo, igual que Marco Jordan, igual que Flor Maguedes, que con eso es que tú deberías de frontear. No conmigo. No de que Harry Ramírez y tú, de que pone ahí el maestro. No, que mareo, que todo. Es que no, es que yo nunca te la envío. Yo no soy darle importe. Darle importe es un lambón de los capos. Un lambón de los peloteros. Marío de otros peloteros que no me haga hablar. Darle importe es un lambón tuyo y lambón de todo el que tiene dinero y todo el que tiene un poco de fama. Quizá no tenga todo el dinero que tú tienes, David Ortiz, pero me he dado todos los lujos que tú te has dado. Que tú has tenido un reloj. Yo también lo he tenido. Que tú has tenido un Roll Roy. Yo también lo he tenido. Que tú has tenido Lamborghini. Yo también lo he tenido. Que tú has tenido McLaren. Yo también lo he tenido. Que tú has tenido Red Rover. Porsche. Todo yo lo he tenido. Pero hay algo que a ti, a Jalen Ramírez, le duele. ¿Tú sabes qué? Que yo lo tuve primero que ustedes desde el 1992, 93, 94, 95. Cuando ustedes tenían la c*** rajada. El debut de Jalen Ramírez fue en el 2005. El 2005 fue nuestro día. Si tú eres tan duro y eres el Big Papi. Yo te voy a enterrar hoy. ¿Por qué tú no fronteas con Frommerweb? ¿Por qué tú no fronteas con Ronaldo? El portugués. El futbolista. ¿Por qué tú no fronteas con Michael Jordan? Porque tú eres el Big Papi. Y ahora te voy a enterrar. Te voy a explicar algo que tú no puedes comprar con dinero. Y para eso me tengo que parar. Porque te voy a enterrar. Tú sabes que tú no puedes comprar con dinero. La personalidad. ¿Cómo así, Cristian? Venir de hablar con Donald Trump de la Casa Blanca. A meterte a la Venezuela. No, loco. Te voy a explicar el por qué te mete a la Venezuela. Venir de la Casa Blanca con Barack Obama. Entregarte la llave de Boston. Ser la celebridad más grande del mundo en la pelota, en el béisbol. Querido por el mundo entero y por mí también. Porque eres querido por mí. Y venir a meterte a Flow Gallery. A la cuora. Tener una mesa en la cuora. Y andar con cuero. Siendo tú el Big Papi, un multimillonario. ¿Tú sabes qué se llama eso? No tener personalidad. ¿Tú sabes qué se llama también no tener personalidad? Andar con 20 guaremates. Con 20 lambones. Ponerte dos reloj como tú te pones. Ponerte 200 mil dólares de cadena. Que se te ve el cuello como con cadena de perro. Y ponerte 15 brataletes de oro y de diamante. Y un millón de dólares en el cuello. Yo no uso esa chopería. ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a un sitio con todo ese abambalaje. Y todo ese aparataje. Y todos los chopos. Y todos los lambones. Y cinco cueros atrás. Para eso ahora te empierro. Te sigo enterrando más. Ahora, yo no tengo personalidad para dejar a mi esposa en los Estados Unidos. Acostar en la casa. Venir a buscar la esposa de República Dominicana. Llevarla a una fiesta de bachata. Sentarla en una mesa. Y a dos mesas. Tener a otra chopa. Cuero. En otra mesa sentada. Porque para tú sentirte el Big Papi. No te bastan los millones que tienes. Ni los títulos que tienes. Tienes que tener a una esposa aquí sentada. Y a las dos mesas. A tres mesas. Tener allá. Otra chopa. Y tenerte que ir a la Venezuela todos los días. No es que yo no vaya a la Venezuela. No es que yo no vaya a Villaconsuelo. Es que no sales de Villaconsuelo. No sales de Villahuana. No sales de la Venezuela. No sales de los sitios chopos. ¿Sabes por qué? Porque para tú sentirte bien. Con todos los millones que tienes. Cuando tú vas a los sitios finos. Big Papi. Big Papi. Pero no te aplauden. Ni te ven como rey. Porque todo el mundo tiene dinero. ¿Sabes quiénes te ven como rey? Y quiénes te aplauden. Ni te hacen el fanfare. Y la fotografía. La gente pobre. La gente de barrio. La gente de clase baja. Que tú tienes que llegarle allí. Y ellos te hacen el aparataje. Entonces ahí es que tú te sientes bien. ¿Sabes por qué? Porque no tienes personalidad. Y eso es lo que tú no puedes comprar.